La coalición que conformó PAN y PRD quedó como uno de los peores pactos en la elección local del pasado 1 de julio. Con un conteo total de la coalición por Quintana Roo al frente a la que se le adhirió Movimiento Ciudadano logró obtener 134 mil 730 votos en esta elección cuando aún falta computar un 12% de las casillas por lo que hasta el momento lleva 21.6% de los votos. En las elecciones de 2016 cuando Carlos Joaquín ganó la gubernatura del estado esta coalición logró casi 264 mil votos equivalente a 45% de los votantes en aquella elección obteniendo una elección histórica al ganar las alcaldías de Chetumal, Solidaridad y Cozumel. Sin embargo en esta ocasión perdió poco más de 100 mil votos y con ello dos de las tres ciudades más importantes del estado porque recordemos que Benito Juárez ya lo había perdido y a esto le sumamos la pérdida de Cozumel y Solidaridad.